La Alganza 463, Colonia Barrio del Pueblo, África, Monsalco, 5591, 484747. Cerro de Pedregal, Avenida Insurgentes 3175, Colonia Jardines del Pedregal, Olloacán, 5554, 470140. Quiero acumularle con otras promociones, impuncia hasta el 9 de enero del 2021. Heraldo Radio 91.2 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgentes 7271, Corre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Barrio del Pueblo, África, Monsalco, 5591, 484747. Cerro de Pedregal, Avenida Insurgentes 3175, Colonia Jardines del Pedregal, Olloacán, 5554, 470140. Quiero acumularle con otras promociones, impuncia hasta el 9 de enero del 2021. Heraldo Radio 91.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgentes 7271, Corre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.